Bueno, ahora que no me oye nadie, tengo que decir cómo sois estos de comunicación. Resulta que estoy en mi despacho tranquilamente trabajando de una manera tan natural como podéis ver. Ya van a la puerta y me encuentro con mi compañera Xiomara Cantera con cara de no haber roto un plato en su vida, aunque en realidad la que tenía creo que era esta, para proponerme que participe en no sé cuántos chats en directo con adolescentes, de estos que nos dan el absoluto pavor, que me van a preguntar cosas de mi trabajo, de mi vida o lo que se les ocurra. Bueno, más o menos de esta manera llegó hasta mí la propuesta de participar en esta excelente iniciativa que ya todos conocéis a través de Ángela Monasor, que somos científicos, sácanos de aquí, y que gracias a la obra social La Caixa y al CSIC, a través del programa Ciudad Ciencia, en la edición pasada, en noviembre, se incluyó la zona Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde participamos cinco trabajadores del museo con distintos perfiles. Dos investigadores, Manuel Saliesa y Miquel Calle, una conservadora, Celia Santos, un educador del museo, que es Luis Barrera, y yo, que por cierto soy coordinadora de exposiciones. Bueno, de esta manera, durante dos semanas, se nos sacó del museo y se nos metió en las aulas de 700 estudiantes. Además, estamos muy contentos porque hubo un récord histórico de participación. Y a través de 13 horas de conversaciones y 26 chats en directo, pues os podéis imaginar, nos hicieron preguntas de lo más variopinto. ¿Cuál ha sido mi experiencia en esto y mis sensaciones? Pues a ver, al principio a mí, yo empecé con nervios, incluso un poco de miedo, porque te están sacando de tu zona de confort, donde lo tienes todo controlado, y en estos chats en directo no sabes por dónde te van a salir. Además, tienes una cierta responsabilidad, porque no solo consiste en responder a sus preguntas y de una manera triburosa, comprensible y entretenida, sino que es que tienes que intentar animarles en sus estudios, acercarles un poco la ciencia. Y, por supuesto, intentar fomentar vocaciones científicas, ¿no?, que falta hace. Bueno, preguntaban de todo, sobre todo, como podéis ver aquí, nuestro trabajo. Para ellos, os podéis imaginar, aquí os voy a dejar una muestra de preguntas, para ellos, a pesar de que nuestros perfiles eran diferentes, todos sabíamos de todo, todos éramos científicos, todos habíamos descubierto cosas. Y es que a ellos les cuesta mucho asociar el trabajar en ciencia, pero no ser científico. Por eso creo que esta era una oportunidad muy buena para abrirles un poco el abanico de posibilidades laborales, que igual nunca se habían imaginado. Aparte de preguntas sobre nuestro trabajo, bueno, había auténticos dilemas morales y culturales. Me acuerdo de una vez que nos preguntaban que qué preferíamos, si serán alfabetos, pero poder leer las mentes o saber leer. Claro, tú al final quieres quedar bien y dices, pues hombre, saber leer. Pero por dentro estás pensando, cómo me gustaría poder leer las mentes. Nos divertimos muchísimo con ellos. Hacían también muchas preguntas sobre nuestra vida personal. Si éramos felices, si me gustaba ir de compras, incluso montar a caballo. Bueno, preguntas que están muy bien, porque así les puedes decir que tenemos vidas normales. Creo que muchos de ellos tienen curiosidad científica, muchos de ellos tienen curiosidad científica, pero luego se echan para atrás a la hora de elegir carreras de este tipo, carreras STEM, porque se creen que no tienes una vida normal. Entonces es importante aclararles que no, que esto no siempre es así. Por supuesto, también querían saber cuánto cobrábamos. Aquí mejor no ser muy explícitos para que nos echaran para atrás. Y si nuestra familia nos había apoyado en nuestras decisiones. La verdad es que yo solo puedo hablaros bien de esta iniciativa, que creo que es positiva para todos. Para los profesores que se actualizan, para los alumnos, para nosotros, para los padres. Y luego en cuanto a la interacción alumnos-museo, bueno, creo que ellos de nosotros han podido obtener ciertas cosas, o eso hemos intentado. Que sepan que en ciencia no solo hay científicos, y que en el museo tampoco solo hay científicos, y que trabajamos personas diferentes dentro de la ciencia. Que dedicarse a lo que más les gusta, al final es lo mejor que pueden hacer, porque cuando eso pasa, el trabajo se convierte en un placer. Yo en eso incidía mucho. Que tenemos vidas normales y que investigar es apasionante, pero también otras cosas relacionadas con la ciencia, como en este caso conservar, educar o divulgar a través de las exposiciones. Nosotros de ellos, ¿qué hemos podido obtener? Bueno, pues la satisfacción de saber que tienen muchísima curiosidad científica los adolescentes, más de la que nos pensamos. La oportunidad que se nos ha brindado de interaccionar con alumnos de casi toda España, sin movernos del sitio. Lo bueno que es saber que tenemos, y la gran responsabilidad también, que tenemos capacidad de poder despertar vocaciones. Y luego el conocer lo que ellos quieren saber, lo que no, lo que les interesa, y lo que no, pues te ayuda a reorientar el trabajo. Al final, creo que esto es un ejemplo de, oye, qué bien sale todo cuando nos unimos, cuando colaboramos, y no solo colaboramos, sino nos implicamos. Es importantísimo unir esfuerzos para comunicar la ciencia a todos, pero yo creo que más a los adolescentes, y qué mejor además de una plataforma que les es tan familiar y tan entretenida y cercana como es la digital. Bueno, al final los chats acaban, cierras, y te quedas con una sensación un poco rara, porque sabes que no los vas a ver más en tu vida. Y piensas, oye, no sé si he podido aportar un pequeño granito de arena en sus decisiones de futuro, porque al final a uno siempre le gusta formar parte de algo o de alguien. Pues yo el otro día, de casualidad, me encontré con esta noticia que hablaba, este profesor contaba la experiencia de sus alumnos, precisamente en la zona museo, y veo en este párrafo, que os pongo aquí en grande, cómo una de sus alumnas se acordaba de la respuesta que yo le había dado. Y curiosamente yo me acuerdo perfectamente de lo que le había contestado. Bueno, pues creo que este párrafo resume perfectamente lo encantada que me voy con esta experiencia, en la que, bueno, como estamos en ciencias redes, creo que está bien decir que me dejaría enredar, sin duda alguna, de nuevo. El ganador fue mi compañero Miquel Calle, porque ellos luego nos votaban, votaban a un ganador, y con el dinero del premio hizo, decidió hacer un, que se hiciera un vídeo de cada uno de nosotros, respondiendo a nuestra pregunta favorita, que no me da tiempo a poner, porque es muy largo, iba a poner unos segunditos, pero me quedan 20 segundos, y bueno, lo podéis ver en YouTube, está en la página de Ciudad Ciencia, y bueno, quien quiera verlo es interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Cristina, o la dejamos para el final de todo, cuando juntemos a los diez minuteros? Bueno, pues dejamos la pregunta para más tarde. Gracias. 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 Gracias.